Ahora, la salsa al rompe a cargo de la miniteca más envidiada del momento King Saba Evolution Y desde ya, el DJ más creativo de todos los tiempos DJ Vicente Mates Sé que todo como empieza se termina Nada puede ser eterno, todo tiene su momento Pero en sí cuando se siente algo importante Qué difícil es pensar que lo has perdido Mientras la ciudad se duerme poco a poco Yo te busco entre la gente inútilmente Todo lo que pude darte será poco Por este amor que todavía está vivo Sé que nada es dura verlo en esta vida King Saba Date una oportunidad Todo el mundo no es igual Y que ganamos con el ritmo de esta manera Si la vida a veces da lo que tú esperas Y dejamos que se nos escape de las manos Este amor que en realidad vale la pena Sálvalo que aún ahora estás a tiempo Por este amor que todavía está vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo En Salsa Siento que la vida se me va Siento que el silencio se apodera más de mí Siento que llegó la soledad Y plantó bandera en mí Para dar refugios de final Siento que mi día se enumbró Siento que mis ojos vuelven a llorar Siento que me abraza el dolor Y que no me deja respirar Perdóname Perdóname Si no supe amarte como quieres Perdóname 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 Nadie ocupa nada En mi alma tu lugar Y vuelve Memes Mix Tu página mini tequera Memes Mix Tu página mini tequera Él me ha contado Él me ha contado que vive Tan solo por verte a ti Él me ha contado que Él es tu único amor Él me ha contado orgulloso Que siempre te ha sido fiel Te ha sentido dichosa Hablando de Él Él ha sentido en su cuerpo tu calor Tú le has mirado a los ojos Pidiéndole amor Él ha llenado de flores tu arroz Tú le has besado las manos con tanto amor Y saber Estoy pensando en ti Me alcancé De ser testigo fiel Yo también Me enamoré de ti Y saber Quiero decirte adiós Hoy solo sé Que te fuiste de mi lado Hoy solo sé Que muy lejos habías marchado Quiero que sepas Que ya te he perdonado Y mis heridas El tiempo ha sanado Hoy solo sé Que he querido ya Vencírtelo Y veo que Muy sola Te has quedado Hoy mírame Estoy ilusionado De un nuevo amor Enamorado Que ya mi vida Ha cambiado Y eso te duele No trates de esconderlo Sé que te duele Todo aquel amor Solo queda Al acordarte Cuando poco a poco Tu cuerpo sobre el mío Se desliza Al amarme Se desliza No trates de esconderlo Sé que te duele Porque recuerdas Cuando poco a poco Tu cuerpo sobre el mío Se desliza Al amarme Desde Araco Llega para ustedes King Saba Evolución Solo te quiero decir Que recordarás Cuando piensas en mi amor No sé que llorarás Sabes bien Sabes bien que no le amas Tú sabes cuánto me extrañas Y cuando le das tu amor A mí me piensas en tu cama Solo te quiero pedir Que me mires hacia atrás Si decides de negarme No vayas a fallar Aléjame de tu mente Si mi amor está presente Si mi amor está presente No mereces que le engañes No vuelvas a buscarme Hoy Sejuré que no iba a llorar Por ti No sabes lo que es amar Hoy Nunca queda el corazón Cuando vete con él Y olvidarte de mí Hoy Sejuré que no iba a llorar Por ti No hay vida en recordarte Hoy Quieres engañarlo igual Como hiciste conmigo Déjame ser feliz Ya no te quiero 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 DJ Vicente Mix Juegas al amor Rompes corazones Sin importarte el dolor Yo no quiero Compartirte con nadie Decirte por favor No quiero que sigas Dejando el olor De tu cuerpo En otros brazos Me hieres Lastimas mi mente O es conmigo O es con él Tú no puedes seguir Juntando a dos amores Tú no puedes seguir Rompiendo corazones Tú no puedes seguir Me estás haciendo daño Y te aprovechas de mí Tú sabes que te quiero Por eso juegas así Tú no puedes seguir Jugando a dos amores Tú no puedes seguir Rompiendo corazones Oh no Me estás haciendo daño Tú no puedes seguir Tú no puedes seguir Tú no puedes seguir Por eso juegas así Juegas al dolor A las complicaciones Que te encanta esta situación Que todos te miren Que todos te amen Te haces sentir mejor Me mata pensar Que puedas lograr En tu vida En tu vida Otro lazo Camino entre tanta gente Sin saber Qué puedo hacer Tú no puedes seguir Jugando a dos amores Tú no puedes seguir Rompiendo corazones Rompiendo corazones Me estás haciendo daño Y te aprovechas de mí Tú sabes que te quiero Por eso juegas así Tú no puedes seguir Tú no puedes seguir Tú no puedes seguir Tú no puedes seguir Rompiendo corazones Me estás haciendo daño Y te aprovechas Tú sabes que te quiero Por eso juegas así Crisaba Evolución Este es el display Hecho a tu venta No nos detenemos Ni nos intimidamos Ante nadie Conmigo Porque sabes que te quiero Me haces sufrir así Si que te importe Crisaba Evolución